¿Quieres aprender cómo programar o agendar una reunión en Zoom? Quédate conmigo hasta el final de este video donde te voy a enseñar las dos formas que tienes para programar una reunión. Programar una reunión es una funcionalidad que te permite crear una reunión y dejarla en stand-by o en espera hasta que llegue el momento de realizarla. Solamente tienes que ponerle un título, elegir el día, la hora. Además, puedes crear un recordatorio y enviar el enlace al resto de participantes muchas horas antes de que dé inicio esa sesión. La primera forma para crearla la puedes hacer desde la aplicación. Simplemente ves la aplicación en tu computadora y aquí tienes varias opciones. Una de ellas es agendar. Le damos clic a ese ícono y aquí tenemos que poner el tema. Eliges el día, el horario y la fecha en que termina. Una vez marcada la fecha de inicio y la fecha en que termina, puedes marcarlo como recurrente si es una clase o una sesión que continuamente la tienes que estar creando. Por ejemplo, si cada, todos los lunes necesitas reunirte con tu equipo a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana, señalas la fecha, el horario y la seleccionas como una reunión recurrente. En este momento no la voy a marcar. En la ID de reunión no tienes que hacer nada. Ninguna de estas opciones las tienes que editar. Ya vienen por defecto. Aquí tienes varias opciones en opciones avanzadas. Por ejemplo, habilitar la sala de espera. Habilitar entrar antes que el alfitrión. Esta ya viene por defecto. Y lo que quiere decir es de que las personas pueden entrar a la sala aún antes de que tú inicies la sesión. Silenciar a todos los participantes al entrar también sería una buena opción, ya que posiblemente muchas de las personas lleguen tarde y pueden interrumpir con el ruido si no apagan su micrófono. Si no quieres que te interrumpan, la puedes seleccionar. Y grabar la reunión de manera automática también es una opción. Si te interesa tener la grabación, te recomiendo grabar la reunión de manera automática para que no se te vaya a olvidar. Esta opción siempre la tienes de manera manual. La puedes hacer una vez que inicies sesión. Pero para que no se te olvide, puedes aquí elegir si en la nube o localmente. Y le das a agendar. Te envía tu calendario. Este paso no lo tienes que hacer. Ya está creada por defecto. Incluso si regresamos a la aplicación, vamos a poder ver que ya aparece aquí debajo de esta imagen el horario. Aquí puedes ver que la clase, el poder de los colores, empieza a las 11. Otro lugar donde encuentras tus reuniones es aquí arriba. Vas a ver que tienes cuatro opciones. Empezar, chatear reuniones y contactos. Si vienes aquí a la parte de reuniones, vas a poder ver que tienes aquí las clases que tienes programadas. Puedes copiar la invitación. Puedes editar en caso de que algún dato esté equivocado o hasta eliminar. También puedes dar inicio a la sesión. Aquí van a desplegarse igualmente todas las sesiones que estén programadas para el día de hoy. Y aquí las grabaciones. Si has decidido grabar tus sesiones, aquí vas a encontrar todo el historial de todas las grabaciones que has grabado. Incluso si le das clic a alguna de ellas, puedes acceder a darle clic a abrir. En este caso, yo ya esas grabaciones las tengo eliminadas. Me dice que el archivo no existe. Si existiera, me abriría esa sesión. Otra forma de crearla es desde el sitio web. Ingresas al sitio web de Zoom. Ok. Se te inicia sesión y vienes aquí a reuniones. Aquí en reuniones puedes ver que ya aparece la que acabo de programar, pero si quieres programar una nueva reunión, le das clic en programar una nueva reunión. Y los pasos son los mismos. Escribes el título. Aquí te da un espacio para que tenga una descripción. La fecha en que termina. El horario, las horas de duración. Verificas que tenga tu zona horaria. Ok. Si necesita inscripción, le das clic a obligatorio. Ninguna de estas, como te comenté anteriormente, ya vienen por defecto. No los tienes que cambiar a menos de que quieras grabar o silenciar a los participantes al entrar. Le das clic en guardar y está creada. Ahora, ¿cómo invitas a las personas? Si regresas aquí a la aplicación, aquí antes del botón de iniciar hay tres puntitos. Le das clic en copiar invitación. Y vamos a ir a un blog de notas para que veas cómo aparece. Ok. Aquí viene fulanita de tal. Te está invitando a una reunión programada con el tema, el horario, el enlace de la reunión, la ID de la reunión y contraseña. Para los que quieren solamente llamar por teléfono, aquí también tienen el número a donde tienen que llamar. Pero todos son números de Estados Unidos. Si te encuentras en otro país, no sé qué cargos puedas tener por hacer una llamada a un número en Estados Unidos. Así es que lo más indispensable para unirse es esta información, el enlace y el ID de la reunión y la contraseña. Es muy importante que incluyas la ID de la reunión y la contraseña porque la URL solo les va a funcionar a aquellos que ya descargaron la aplicación. Para los que no lo han descargado, algunas veces les pregunta por el ID de la reunión y la contraseña. Así es que yo te recomiendo que envíes toda esta información que es la más importante. Como puedes ver, crear una reunión o un webinar en Zoom es muy fácil. Recuerda, lo puedes hacer desde la aplicación. También lo puedes hacer desde el sitio web siguiendo los mismos pasos. Lo único que necesitas es tener a mano el tema, el horario y programarlo. Espero que este tutorial se dé ayuda para ti. Si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal y deja un comentario. Nos vemos en un próximo tutorial.